Frente a frente, bajamos la mirada Ayer te vi En las buenas y en las malas Siempre habrá acompañado Esa mujer que tiene el corazón de papel Perdóname si lloro, no lo puedo evitar Y entonces cantaré, gritaré Deja de llorar, llámame a luchar La verdad es Bacarillo, bacarillo, bacarillo volar En un coprecito de... Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba... Tengo celos de la mano que saludas De la gente que... Maldito amor Probablemente se reirá Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Ahora que estuviste lejos Pude ver Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo Hola amigos ¿Qué tal os va? Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer A la que vive contigo Le daría... Le daría... Con tu amor Se fueron mis ventas Le daré la cuenta de tu juego Y seré la llama de tu juego ¡Fuego! ¡Fuego! Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Yo no era verdad Y nunca me comPPle En la que denied Te quiero Y no era verdad Tenemos una vez ¡Jomina! En la que Ver Sí No Ya Ver Sud